La ex cuñeta de Anuel forma tremenda controversia en las redes sociales después de publicar las siguientes historias Y el día que amigo a mi familia le pase algo, todo caerá sobre ti Y no es una amenaza, es que sé de lo que eres capaz Pisa Puerto Rico, písalo, pero cuando lo hagas avísame Y no te etiqueto porque me tienes bloqueada Posteriormente publicó el video que veremos a continuación En donde se ve a Anuel ingresando a una propiedad donde lo esperaba su ex No te digo que eres un lechón puerco y de todo lo tienes Siempre le tiras a tu hijo por un... Vas a seguir siempre siendo el mismo, vagabundo Hace meses prometiendo a Pablo Yastriti porque eres tan lechón Que a que no dices que tampoco la sueltas Que así sea en el baño del estudio la llamas llorando Tú lo que eres es un falso aquí Y con los que siempre estuvieron pa' ti que hasta de codo les diste O te vas a hacer O quieres que me rompa la boca decir la... Que hablas de los tuyos Fantasmea con los que tú quieras Pero con las cosas del nene, no cabrón Sé hombre y deja tu película Anuel Yailin parece estar reaccionando en sus historias Pues publicó los siguientes mensajes Esto parece un circo Y así continuaba riéndose Esas dos personas El problema aquí es que tú seas padre Y te lo digo a ti Que te conozco y sé lo que hay Que tú seas padre Y si te ofendí Lo siento mi amor Pero ya es momento de que tomes Empieces a tomar preocupaciones en eso Porque te cantas de que esto y lo otro Un role no llena un niño Muchas cosas no llenan un niño Que tú te crees que lo llenan y ni siquiera sabes Ese es el problema No es que estés con alguien Porque a nadie le importa eso Es que te ocupes de lo tuyo De lo que tú hablas y tantos roncas en las canciones De eso se trata Y vuelve y te lo digo Y te lo digo de frente o aquí No te lo mire Le digo las cosas como son Porque sé quién eres y lo que da Y con esto termino Porque ni a él Ni a nadie Yo Bastante clarita soy Y digo las cosas como son Y si a mucha gente no le gusta Tienen que resolver con eso Yo digo las cosas como son Sin filtro Sin filtro Y pues Y para los que me quieren Me quieren Pero los que me odian Y ustedes saben lo que tienen que hacer Retirarse el like Alguien los coja Y el día que me quitan la pensión Ese día trabajo Arranca para Y no me Y no me cujen la lengua Que la que puede Y la que no Que mire Déjame en paz Y que sufra Y yo No quiero trabajar ahora Y él lo sabe Así que cállate Que los chavos son de él No tuyo Miren Miren Los hijos no se le presentan A todo el mundo No piensen Los hijos no se le presentan A todo el mundo Casita que le compro a Noel Claro que sí Mis dos casas Me las compro ¿Qué puedo decir? Nada Me tocó Tengo que vivirlo Porque imagínate tú Se lo vive otra persona ¿Cuál es este capítulo? ¿Qué número este capítulo vive de esta novela? El 27 Vamos por el capítulo de aquí 27 De la novela Por el capítulo 27 Para los que están perdidos Lo pueden buscar En diferentes capítulos Y todos son 27 Ok vamos por el capítulo 27 Y les informamos que esto va a seguir Va a haber un final feliz Va a haber un final feliz Este es el capítulo 27 De la novela Nosotros contra los villanos Así es que yo Así es que yo Mira a los que me ven por ahí Que no me conocen Y me miran a los que saben que yo soy un hijo Yo no sé No sé ¿Qué lo sage lo hago? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja ja 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 Mayura Espérate Mira a Dios Me lo consigo Aspen Me es el fin Me miran a ver Me vemos la peli Me aseguran algo A ver Vamos por el capítulo 27 Y les informamos que esta novela va para largo. ¿Largo? ¿Hasta qué número tú crees que llegue? No hay final, no hay final. ¿Y si se acaba ponemos otro capítulo? No, 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 porque si se acaba es porque hemos desaparecido y nos fuimos para África a vivir. Ah, sí. Bien millonarios, ya retirados. ¿Te puedo hacer una entrevista? Con todo el plan que hemos hablado. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Sí, sí, estoy aquí, mamita. Ok, ya está bien, ya está bien. Ahí estoy aquí. Miren, esta novela va para largo. Si uno quiere, uno se retira y le da chance a los villanos, pero... Pero hace frío y esta novela va para largo como el rifle que yo cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!